Es lunes 3 de octubre y en 3pm.com.mx tenemos la información más destacada del Estado de México. Esta es nuestra portada. Desesperados vecinos de la bombonera por lentitud en obras, están cercados. Deuda sí es de 41.500 millones de pesos entre sector central y auxiliar, acepta finanzas. Balacer en Miltepec, pleito vecinal causados heridos. Este año 56 feminicidios y 176 homicidios de losos de mujeres.